Ya, Sankil Johnson en la casa Una historia en esta va a subir Con una moeda y también ahí Está fumando, ella está bailando Y le está gustando Ella no está sola, siempre con una amiga hablando Nunca se enamora, está comentando Pero ella sale y quiere otro show Ella no cree en el amor Por culpa de ese cabrón Me gusta bailar también en TikTok Ella se toma y lo bebe chingón Ella chingando, chingando cabrón Aunque quiere el amor, por culpa de un cabrón Ella dice que se la generando Yo ya no ocupo allá de nadie, me llaperre un chingón Siempre ella está abajo, le gusta este dembow Y ella con una amiga, siempre la mira en una don periñón Siempre ella perreando, ella es la diva Y ella está linda cabrón Ya me gusta bailar, ya, y a mí me gusta verla Ella siempre que está hermosa Ella se la lleva y le gusta bailar Y siempre ella perrear Ella chinga bien rico, nadie la va a recordar Ella me dice que solamente ella, la mente ya se fue Ella quiere ya estar sola, ya no quiere ya deje Sube siempre fotoalista, ya en bikini como es Es normal que yo la mire, me estremece cada vez que Quiere otro show Ella no cree en el amor Por culpa de ese cabrón Ella siempre se graba pa' tiptoon Ella perreando se mira cabrón Ella bonita y chinga bien chingón Quiere otro show Ella no cree en el amor Y se graba pa' tiptoon Ella chingándolo hace cabrón Ella perreando una diosa y yo Enamorado de su corazón Ella quiere otro show Ella perreando se ve bien cabrón Ella bien linda la miro y yo Ella me gusta y yo no sé cómo Ella perreando se ve bien cabrón La miro y yo Gracias.